La fría madrugada, envuelta aún en oscuridad, se iluminó con el coro de los ángeles que anunciaron a los pastores el nacimiento de un niño muy especial. Ellos, los pastores, sorprendidos por la luz angelical, se dirigieron al portal en Belén, donde encontraron al niño Dios recién nacido junto con sus padres, María y José. Las tinieblas de esa noche madrugada fría simbolizaban la opresión a la que estaba sometido el pueblo de Israel, pero sobre todo la causada por el pecado del mundo. El caminar presurosos hacia él al portal también recordaba el anuncio del profeta, el pueblo que andaba en tinieblas vio una nueva luz, la de su liberación. La actitud de los pastores fue clara, como nos lo recuerda el aguinaldo venezolano. Fueron a adorar y reconocer al Dios humanado, Salvador de la humanidad. Hoy nos disponemos a conmemorar el misterio de la Navidad. El mundo está lleno de oscuridades que entenebrecen a la comunidad humana por todas partes. Las guerras, el narcotráfico, el tráfico y esclavitud de personas, el menosprecio por los más pobres, la corrupción, la desvalorización de la familia, la violencia de grupos irregulares y delincuenciales. Algo peor sucede. Han pretendido matar a Dios o sacarlo de la historia humana, creando nuevos ídolos como son el dinero, el consumismo, el ansia de poder y dominación. Peor aún, algunas personas e instituciones se están autopresentando como si fueran los nuevos y verdaderos dioses a quienes la sociedad debe adorar. Incluso crean, con ideologías y manipulaciones de todo tipo, cultos que han de celebrarse. Pero de nuevo, la luz ilumina al pueblo que está caminando en medio de esas tinieblas. La Navidad es la conmemoración que hace nuevamente real la presencia de Dios en medio de la humanidad. Ante esta realidad, surge ante nosotros, creyentes y personas de buena voluntad, el mensaje de los ángeles, quienes con su canto de gloria nos anuncian que en Belén renace el Señor liberador de la humanidad. En Belén, el que está en nuestras familias y comunidades, en medio de nuestros vecinos y compañeros de trabajo y estudios, el Belén de cada uno de nuestros corazones. Pero no se trata de un simple recuerdo. Por el hecho de ser conmemoración, mueve nuestra fe con esperanza y amor, para tener la misma actitud de los pastores, ir a adorar al niño. Hoy el mundo necesita que no tengamos miedo de anunciar al Redentor, al cual adoramos y reconocemos públicamente como el Dios hecho hombre para salvarnos. Sin aprehensiones ni temores, adorar al niño que nace en Belén y nos dará con su Pascua liberadora la condición de hijos de Dios. El mundo necesita saber de nuestra parte, como creyentes y como miembros de la Iglesia, que de verdad lo más central de nuestra existencia es Cristo. Palabra hecha carne que nos revela a Dios y su designio de salvación. Hemos de hacerlo en todo tiempo y lugar. Él nos concede cosas buenas en abundancia. Ante todo, la valentía y el coraje de hacer presente en el mundo donde vivimos la luz de su reino, que lo es de justicia, de paz, libertad y amor. Ello supone la misma actitud de los pastores, quienes no le negaron el asombro de su fe, a pesar de que se hubo quienes le negaron el abrigo del mesón allá en Belén. Que nuestra fe nos aliente a ir al encuentro del Señor, allí donde está muy presente los pobres, los excluidos, los migrantes menospreciados, los hombres esclavizados, las mujeres llevadas a la prostitución por mafias malévolas, los niños abusados o esclavizados, los pecadores y alejados. Por eso, que en esta Navidad, el Señor al que adoramos de verdad, nos conceda su gracia, para que en el 2024 tengamos el coraje y el entusiasmo de anunciar su Evangelio y edificar su reino. La Virgen María y San José nos acompañen con su intercesión, así como nos sostenga la gracia de la Trinidad Santa. Amén. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos.